en vivo y en directo también desde el Alto Paraná, Joel López. ¿Con quién estás? Contanos, buen día. Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes. El fin de semana último ocurrió un hecho de asalto en una estación de servicio cerca de las 5.30 aproximadamente sobre la avenida Perú en Ciudad del Este. El guardia persiguió a los delincuentes y logró disparar contra la humanidad de estos motoasaltantes. Me encuentro con el guardia, va a contarnos esta situación. El mismo ya cuenta con una libertad ambulatoria a esta hora de la mañana en su vivienda. Vamos a hablar con él. David, ¿cuál es la situación? Y nosotros estábamos haciendo el día normal, tranquilos. Estaba mirando mi hora para... Ya a punto, ya apostamos el hogar. Yo tenía la vista por él. Después, a segundo, pasando y vinieron los motos, ¿verdad? Y se iba a bajar y ya le apretaron ya. Se tiró por la cartela y tenía un arma acá, le apuntó. Y escuché a la señora listando, así pidiendo auxilio ya. Y yo me asusté y yo me agarré también mi copeta y dejé mi guampa que estaba tomando los motos. Y salí, salí. Primero yo di un tiro al aire para alertarle a los bandidos para que se vayan. Y ellos no me hicieron caso ahí. Ahí se ven y veo que yo hice un tiro al aire primero. Y después se subió y se fueron y hasta me apuntaron. Y yo me asusté y medio me agaché el lento y disparé. Ahí no sé más qué pasó porque yo... Yo te estaba defendiendo. Ahí ellos se fueron un poco y se cayeron ahí. Y el otro se fue corriendo. Yo pensé que estaba herido, nada, porque se fue muy bien. Hasta me apuntó otra vez, frente a la farmacia, otra vez. El peso parece que yo iba a seguir, pero no fue así. ¿No había situación indigna como paraguayo? No como seguridad, sino le defendía a esta señora. Sí, por la señora, le gritó todo ahí, auxilio pedía. Y cualquier persona le iba a hacer si, por ejemplo, si era tu señora o un pariente, ¿verdad? Te fuiste hasta preso por defender a una señora. ¿Qué pensás como joven pusiste en peligro hasta tu vida? Y fue mal para mí, nunca pasé esto, ¿verdad? Nunca me tocó ir a la cárcel, nunca. Por eso. ¿Y cómo está tu trabajo actualmente? ¿En baile, no sé qué? Y aún no sé todavía, vamos a ver qué pasa si voy a trabajar o qué. Porque estoy temblando todavía porque tengo miedo a decir, ¿cómo son...? ¿Para salir a las calles tenés riesgo? Sí. ¿Eso es lo que necesitas? Porque ahí viste ya luego en el frío los investigaciones. No sé qué hicieron por mi cara, así, en público, ni en un casco. ¿Qué indigno es ese como un trabajador? Sí, tengo miedo por eso. Porque todo el mundo ya sabe y no sé qué va a... Hay muchos delincuentes, no sé qué va a pasar. Bueno, también lo que queremos consultarte, si hay gente que te quiere ayudar en esta situación, ¿vas a recibir las ayudas de la gente? Sí, con mucho gusto, no hay problema. Yo hice mi trabajo como se debe hacer. Porque nosotros somos seguridad. ¿Para qué vamos a hacer seguridad para no defender a nadie? Sí. Y yo me vine a la policía y yo me presenté a ellos, ¿verdad? ¿Contaste todo lo que pasó? Sí, todito. Ni un error de cómo está en el video, así mismo. No niego que fue una defensa propia porque ellos me apuntaron. Ellos ya están yendo ya. Y hasta me apuntó otra vez. Ahí yo me... Me asusté y disparé. Bueno, ¿algún pedido que quieras hacer para las autoridades? Y que haya más control para... Porque ahí un descuido, ellos aprovechan y hacen su... ¿Qué sabe de la señora que fue asaltada? ¿Ese ni era de dónde? Poco hablamos porque yo estaba con la policía y ella aparte. ¿La conocés a ella entonces? Sí, ahí... Siempre lo veo en la colectiva. Juntos, era sábado y parecía que estaba sola. Estaba esperando lo único ahí. ¿Acabas de la libertad ambulatoria, Gina? Sí. ¿Qué pensaba en ir a un pezco de pude? Y muchas cosas, ¿verdad? Todavía no creía que estaba pasando así. ¿Porque estabas haciendo tu trabajo nomás? Además que era mi área también, porque el supermercado era mi área. También era el dueño, yo cuidaba ahí el coche que estaba afuera. Ahí se ve, todito. Viste la parte de brindado, había de ver si a cualquier individuo quería entrar, romper el billo. Y ese era mi problema. ¿Es tu trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Ahí está. Gracias, David. 22 años tiene este joven, justamente, y con esa actitud defendió justamente a una mujer que estaba siendo asaltada. Él mismo se percató de la situación. Inicialmente realizó un disparo al aire como para alertar a los delincuentes, pero ellos continuaban cometiendo este hecho de atraco y finalmente él sale y persigue a estos dos marginales. Uno de ellos falleció y el otro quedó detenido también por los investigadores. Y es muy importante también, Joel, hablar y hacer un comentario al respecto, ¿verdad? Porque, obviamente, que uno entiende que la legislación va en el sentido de que cada uno tiene una responsabilidad sobre sus actos y que se puede o no analizar eventualmente un dolo, pero hay que reconocer también que esta situación le puede tocar a cualquiera. Hoy en día, con el nivel de inseguridad con la que vivimos, es como que la gente incluso está un poco ya sugestionada, está psicológicamente predispuesta a reaccionar, porque todos los días estamos viviendo estas situaciones. Y si no te tocó, te puede tocar mañana, le puede tocar a tu vecino o te toca presenciar. Entonces, este tipo de reacciones se están volviendo muy comunes, podemos decir. Y también habla de cómo el sistema no funciona, porque la policía no da abasto, la fiscalía no da abasto y el sistema judicial, que ya sabemos en cómo está. Es así, totalmente. Justamente este hombre hizo lo que la policía tenía que haber hecho, detener a los delincuentes, reducir a los marginales. Entonces, la justicia le cayó encima, nuevamente por defender a una de las víctimas que estaba asaltando. Y este delincuente, uno analiza y dice, no, el delincuente tiene más derecho que una persona que estaba haciendo justicia. Bueno, hay mucho que analizar en esta cuestión también. Así es, así es. Bueno, qué pena, qué pena. De hecho, que estamos buscando al fiscal también, Joel. Estamos esperando que nos atienda, porque las veces que le llamamos todavía no pudimos dar con él. Gracias por el tiempo, gracias por los detalles, Joel. Muy amable. Hasta luego.